¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que súper bien. Bueno, el día de hoy tenemos el siguiente ejercicio. Me dice, divide el número 106 en dos partes, tales que la mayor exceda a la menor en 24. Bueno, lo primero que me dicen es que tengo dos partes, una que es mayor aquí y una que es menor aquí. Y la suma de esto va a ser 106. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice? Bueno, no sabemos nada, ya tenemos la menor aquí, pero sí sabemos cómo es la mayor. La mayor me dice que excede a la menor en 24. Entonces, la mayor, que la simbolizo con una M mayúscula, va a ser igual a la menor, excede a la menor en 24. Entonces, va a ser la menor más 24. Esa va a ser la mayor, la parte mayor. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ya teniendo en cuenta que la mayor va a ser la menor más 24, o excede a la menor en 24, vamos a reemplazar acá. Entonces, tenemos, donde está la M mayúscula, vamos a reemplazar por M más 24. Entonces, aquí colocamos M más 24, y acá dejamos la menor como está. Entonces, ¿qué hacemos? Hagámoslo acá abajito para que se vea un poco más ordenado. Tenemos M más 24 más M. Y esto es igual a 106. ¿Listo? La idea será hallar M mayúscula y M minúscula. Primero hallamos M minúscula. Bueno, recordemos que en una ecuación siempre lo ideal es dejar a un lado las letras y al otro lado de la igualdad los números. En este caso, pues tenemos dos números que son 24 y 106 que los vamos a colocar en este lado y acá las letras. Fíjate que tenemos M más otro M acá. Como son términos semejantes, es decir, es la misma letra, es como sumar manzanas con manzanas. Entonces, una manzana más una manzana, dos manzanas, dos M, y acá me queda 106 y el otro número que es 24. Pero como está sumando, simplemente vamos a colocarlo no sumando acá, sino que restando. Entonces, me queda menos 24 y aquí me queda que 2M, pues es igual, simplificando, es igual a 106 menos 24, pues que esto es 82. ¿Listo? Entonces, M va a ser igual, como este 2 está multiplicando a la M, digo, a la parte menor, digámoslo así, a la parte menor, como este 2 está multiplicando la parte menor. Entonces, divido a ambos lados de la igualdad entre 2. Entonces, dividiendo entre 2 a esto, me queda M, y dividiendo entre 2 a esto, me queda 82 dividido 2. Y entonces me queda que M es igual a 41. ¿Listo? Hemos hallado la parte menor, ¿sí? Ahora hallemos la parte mayor. Bueno, como ya tenemos que la parte mayor es M mayúsculo, simplemente lanzamos una flechita para acá, y tenemos que M, es decir, la parte mayor va a ser igual a la parte menor, que es 41, la 41, y me dice que esto es más 24, ¿sí? Y eso, entonces, ¿a qué es igual a esto? Pues, simplificando o sumando, decimos que la parte mayor va a ser igual a 41 más 24, esto es igual a 65. ¿Listo? Entonces, comprobemos lo que dice. 65 excede a la menor a 41 en 24. 24, si ustedes suman 41 más 24, pues es 65, ¿no? Entonces, ya tenemos cuáles son las partes. Esa era la pregunta, ¿cuáles son las partes? Entonces, las partes, la parte mayor es 65, y la parte menor es 41. Eso es todo, amigos, por favor, comparte este video, dale un maravilloso like ahí, pincha el like, pincha el like para que esta comunidad siga creciendo. Chao. Chao.